Y antes de irnos, hay que bailar un poco Caracol, antes de irnos, hay que bailar un poco Vamos a hacer todos Ojo al ritmo que tenemos mis Michael y yo Dice Esta es la historia de un chico y una chica Venían de estilo diferente Pero tú sabes que todo así te lleva donde quieres Como dice, te lleva donde quieres Como dice, padre Te lleva donde quieres Yo te oigo, padre Te lleva donde quieres Yo te oigo, caracoles Te lleva donde quieres Yo te oigo a los de fondo Te lleva donde quieres Yo te oigo a los de adelante Te lleva donde quieres Yo te oigo a los de en medio Te oigo a los de en medio Y desde chiquitita siempre puse a ir a bailar una changa Y para ver a las niñas verme a estimular mi alma Era muy severo, nunca me dejaba ir Así que en medio de la noche sin más Sonríe mi mental y me dispuse a salir Saqué de mi armario los zapatos más elegantes Esos caracoles Mi camisa floreada y una chaqueta de gladiante Pasé por delante de toda la gente Y es que se quedaba donde así podía doblar Una adrenalina a punto de estallar Y ahora todo el mundo se pone a bailar Y espera, cuando me entré a la discoteca De una detención Allí nadie bailaba cumbia ¿Cómo dijo? Guapa Regretó Suenaba solamente que mi mental Con algo mucho peor De poder a morir De una niña Que bailando roja Volví para mi casa dándole vueltas a la cabeza Con mi niña en una mano y en la otra Con la interventa Quería resistir este dilema Resolver la ecuación Como aunque que nuestros mundos giras en la misma dirección Para bailar pasada No hay que perder el alma No hay que pasar los problemas al fin De todo lo que te falta solo Pasé para atrás Pasé para atrás Y me olvides de alguna vez te la pregunta Como si ahora se volvía No dejes de bailar porque si no se fría Espera Cuando entré a la discoteca Que grite Guapa Guapa Allí nadie bailaba cumbia Y más algo Guapa Sonaba solamente que mi mental Con algo mucho peor De poder a morir De una niña Y estas manos ¡Arriba! Sí, sí Sí, sí Sí Esa gente que da jugando a las pasadas Por todas las películas, por todas las películas, por todas las películas Por nada, abre los ojos, que tienes elante Y darse al público es impresionante Me esperaba cuando empecé a la discoteca Que dije, la 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 Ballina que bailaba cumbia y sandalos Cuando me pesaba sonaba solamente que vine en la Algo mucho peor, pero me enamoré de una niña Bailando nueva sanga, rock, latino, pop y reggaetor Y deseo que el caos te apresente y es lo que tienes que a ti Para toda la mierda ¡Grande Miss Michael! Ahora ya es chiquita, si vamos Si